¿Qué sé yo, la privacidad, camerino aparte? No, en eso no, solamente pedí que me toque decir voy a compartir camerinos con alguien tranquila porque me gusta estar tranquila. Cuando dije privacidad igual dijiste sí. ¿A qué privacidad vos te referías entonces? A la privacidad de la vida privada, cuidar, cuidar mucho eso porque siempre cuide mucho mi vida privada entonces eso sí pido mucho respeto porque todos tenemos familia y todos queremos cuidar nuestra vida privada entonces mientras no se meten en ese rubro está todo bien. Por favor, no, si ya estamos aquí es para bailar, para disfrutar. La bistanga, por ejemplo, Ana te cuento vos que estuviste también paseándote por ese título dijo no, yo no quiero mostrar mucho. No, pero si tiene cuerpo tiene que mostrar, ¿verdad? Si tiene cuerpo tiene que mostrar, tiene que exhibirse. No ser grotesco, una cosa es ser sexy, otra cosa es ser vulgar.